Música Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Hugo, contame un poquito del proyecto SEDA. ¿Cómo no? El proyecto SEDA aparece en el año 2002 para el INTI. Fue una invitación que nos hicieron un grupo de artesanos, emprendedores, entre ellos estaba también la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional de La Pampa. Así que esa fue nuestra primera incursión, casi sin querer. El centro textil, obviamente, siempre ha atendido a la industria textil, en la parte de lana, en la parte de algodón, en las fibras manufacturadas. Así que fue una experiencia inicial, sin saber que hoy estaríamos en este lugar. La SEDA, la reina de las fibras, podemos decir. Así es, la SEDA es conocida como la reina de los textiles, porque sus propiedades y todas sus bondades, químicas y mecánicas, son únicas. ¿Y cómo se compone esto? ¿Cómo crece la fibra, el filamento de la SEDA? Sí, el inicio del capullo es a través de un huevo que eclosiona y a partir de ahí aparece un gusano, en su primera edad, tiene cinco estadios, tiene que llegar en 45 días, debe ser alimentado con una hoja fresca de morela y ya al final de esa alimentación deja de comer y inicia lo que sería envolver su cuerpo dentro de un capullo. Eso le permite tener un habitáculo para conservar la metamorfosis y realizarla en ese lugar. Y pasaría de ser un gusano a una mariposa. Hugo, ¿y cuál es la especie productora de esta seda? Bueno, particularmente esta se denomina bombix mori, también conocida como la seda domesticada. ¿Por qué tiene esta terminología? Porque depende exclusivamente del ser humano. Su vida, su alimentación, su sanidad, la reproducción, porque si no estaría a la merced de las aves, de los roedores. No tiene defensa natural, como lo tienen muchos insectos o animales. Perfecto. Hugo, ¿podemos ver algunos capullitos? Pero sí, cómo no. Bueno, luego de los 45 días se obtiene como producto un capullo. Es un capullo entero que contiene a la pupa. El capullo está entero porque ahora se cortó el desarrollo biológico y de esta manera puedo ablandar el capullo y buscar el extremo y empezar a desenrollarlo. Este capullo puede llegar a tener entre mil a mil quinientos metros. Entonces, es necesario reunir una serie de capullos para obtener este hilo que es de filamento continuo. Este hilo de filamento continuo tiene aproximadamente 30 a 35 capullos. La otra forma es que deje a la mariposa, entonces el capullo va a estar roto y ese capullo también lo tengo que ablandar y puedo obtener lo que se denomina yapé. Acá, este yapé, que es una fibra muy larga, es necesario estirarla. Como habitualmente hacen los hilanderos, darle torsión y obtener el hilo. O el capullo puedo utilizarlo para hacer una artesanía. En este caso es una joyería realizada por un diseñador que utiliza tiento. En este caso utiliza acero quirúrgico. Y hay otros diseñadores que pueden utilizar oro y plata. Y también hay una artesana de jabón que puede recoger el capullo o utilizar la acericina, que es otra sustancia soluble en agua, y realizar un jabón. Este jabón contiene los capullos que son exfoliantes y la acericina actúa como nutriente para la cosmética y el mejoramiento de la piel. Y después está, por supuesto, todo lo que es la artesanía del hilandero, del tejedor, donde se obtienen productos excelentes, muy suaves, muy brillantes y de un valor textil muy alto. Aproximadamente estas chalinas están arriba de los 100 dólares. La seda también se usa para material de decoración. Esto es un centro de mesa. Y se ha mezclado la seda, que está en esta forma, llamada seda cruda, con algodón hidrófilo. Hugo, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Bueno, un gusto para ustedes y saludos. Gracias. Hasta luego.